¿Qué pasa retro gamers? ¿Cómo estamos? Vamos a por a Henson Mayen, vamos a ir consiguiendo, nos quedan tres personajes por conseguir, entonces vamos a por ellos, esto va rápido, vamos a por Jetty en este caso y vamos a ir con este escuadrón que tenemos aquí, ¿vale? Igual el tema de la dificultad está un poco subido, vamos a agente de Mayen, en cuanto al aspecto tenemos sicario mutante, este una más, el rollo Wolverine, ¿no? O ciclo veo, cable tralladora, a ver qué aspecto tenemos con Ceresade, así que, bueno, vamos a ello. Bueno, Braddock, Ceresade, Ides. ¡Vamos allá! A... eh... Braddock le ha puesto por el tema de la experiencia, ¿vale? Te... te aumenta la experiencia, hombre, me estoy en el comentario normal para obtener contratos, estos desafíos otorgan experiencia y pasta. He girado en el de rapar para ampliar. Vale, vamos allá. Eh... estos que han aparecido aquí, como que me la... busco un poco. Cres 3, ¿vale? Debe a ver como que está sufrido. Ahora ya salió la temperatura del trallonador. Ahora ya salió la temperatura del trallonador. Debe a ver como que está sufrido, ¿vale? Ahora se va a ver como que está sufrido. Cuidado las condiciones. ¿Vamos allá. El marido de r��는 flanoke?! Cresceramente largo de todo momento. Ya estamos en ella, y me está haciendo que sea Yeti, y ya no hola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No problemo! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues a dónde tenemos que ir ahora... ¡Ay, contacto nervioso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Lo he matado? Pues nada, oye... Tenía que haber interaccionado antes ¡Vamos, agentes! He descubierto por que el contacto de Yeti no fue con el patrón Parece que estaban conectados a un explosivo y se quedaron de golpe Rescuedadlos antes de detonar la bomba, por favor Estoy en marcha ¡Vamos! 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 si con estos me está costando Estudio de la golea de la nación Oh, un plano nuevo A ver Uno, dos, tres Data 2, la ministra de la honra Investe en ti Tienes que trabajar con Mayhem Serán terminados Inmediatamente Tiene que haber algo por aquí Y ahora para dónde Voy a la siguiente habitación. A ver, se puede subir con esta. Es más lenta que nada. Nuestra data base, no viviré long enough para intentar. Recuerda que no te los pierdas. ¡Verdad! ¡Time to advance! ¡Esta muy linda! ¡Para justa leí de todo el de la server en esta base! ¡Todo que resta es el costo de cobertor! ¡Ahora! ¡Beckele, hey, no responden! hola esto es la iglesia ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y a la siguiente habitación Un cojero por aquí ¡Eh! Tengo la vida ya Ok, ok Si te daremos algún otro pedazo de información ¡¿Puedes cerrar el lugar?! ¡Vamos allá! Ahí tenemos un... ¡Puedo usarlo! Vamos a equiparnos Con algo de tecnología Este por ejemplo Eh... Eeeh... Localiza y hackea El... Servidor de datos avanzado ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Deja a la próxima habitación Deja a la próxima habitación Quiero hacer que nos acuerdan ¡Vamos allá! ¡No estoy en contacto con esto! y me entretengo espérate porque tenía por ahí para subir algo y vamos a poner algún dispositivo voy a provocar desequilibrio el daño del rifle aumenta el daño del arma aumenta venga, este mismo y fuerza del cuerpo habilidad especial botiquines adicionales salud máxima habilidad especial esto tenemos causa vulnerabilidad daño salpicadura pero como dispara a través de ellos vamos con tenemos ya y con Daisy ya tenemos más dispositivos perfecto vamos allá a la siguiente sala y salimos de la guarida listo ahora tendremos que ir a buscarle tenemos que hacer la misión con él sonos más fuertes cuando su arma está cubierta de hielo por completo ya o da ya o da No, 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 no. ¿Quién fue? Madre mía, aquí no me va a pasar por la puerta Jaké Una 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 ¿Has ocurrido? Unauthorizuado, acceso en progreso ¿Qué es lo que hay que hacer? Unauthorizuado, acceso en progreso Unauthorizuado, acceso en progreso Atemptive system breach detected Unauthorizuado, acceso en progreso Coder Fuera, listo, ahora Creo que tienes algo de mi gente Continuaré a engañar en la brutalidad física hasta que lo vuelvas No lo haré Unauthorizuado con mal comportamiento número 114 Tengo una simulación firme, pero razonable humanoid Ahora, regresa a ti Y no más medidas disciplinarias serán implementadas Las malas funciones causadas por mal uso serán investigadas y tratadas con harsher Ahora, la siguiente situación Cuidado de guerra ¿En serio? ¿Con la falta de miniaturas? ¿Dónde estás? ¿De verdad? ¿Verdad, se puede ir a tu nivel? La falta de miniatura Pero no voy a llegar Como dije Poder de una capacidad Pero voy a darles un último oportunidad de regresar a ti mismo Ni que Me dijiste por qué razón y hay tecnología de la tecnología general general, y no habrá más agresión. No, no me daño recompensas para el buen comportamiento. El buen comportamiento es un recompensas para ti mismo. Seguridad, por favor reporte a la área que necesitas. Debe ser un poco mierda, no? Debe ser un poco mierda, no? Securidad y desigualdad, no? Debe ser un poco más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te escondas ¿Dónde está? Vale, destruye D, D. ¡A, P a, P, a, P, a, P! ¡Zal de aquí! ¡¡SAL DE AQUI! ¡¡úsica para salir! ¡SAL DE AQUI! V** ¡Oh, Dios mío! ¡Uff! ¡Salí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! otra misión más, otra misión menos ya tenemos a Yeti bueno pues hasta aquí el vídeo de Yeti nos vemos en el siguiente, un saludo retrogrames